¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Siles Art ¡Pipi que tú seas aquí! ¡Tú entras después! Hoy les traigo la tercera parte de comida real versus comida de gomita ¡Pipi, ahora sí! ¡Pipi! Para los que se perdieron las partes anteriores se trata de que nos van a ir trayendo dos platos en uno va a haber gomitas y en el otro plato va a estar la respectiva comida pero real y no sabemos a cuál va a tocar cuál porque los platos vienen tapados Pero antes de empezar con el video si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito te invito a que lo hagas, es fácil, gratis pinchándole un botoncito por debajo que dice suscribirte ¡No te vas a arrepentir! Pincha el botoncito porque este canal es bien divertido ¡Suscríbete y nunca más estarás triste! ¡Hey! ¡Vamos con el round número uno! ¿Qué nos trae el chef? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién escoge primero? Lo voy a empezar yo Dale, dale, escoge tú A ver, estoy aquí No se vale ayudando Uff, si yo creo que he cogido el malo ¡Ay, Dios mío! Dale, esta fue tú primero ¡Dale! No, a ti te tocó lo bueno, mija Ya tú has tenido muy mala suerte en muchos videos Ya yo sé que has Dale, ojalá, ojalá me toque algo bueno Dale, abre ¡Ah, bueno! No es tan malo ¡Ay, no es tan malo, dice! Lo único malo que eso está nada más el bio, yo creo ¿Qué es eso? ¡Ay, madre! No, men, eso está asqueroso No le he quitado ni el pellejo No, serio, no, eso va a dar ganas un... Ok, ¿en español cómo se llama eso? Murlo de pavo En inglés, she's dorky leg Eso parece en ruso ¡Ay, Dios mío, qué grande está esto! A mí me gusta la carne, pero esto está en otro nivel Ay, mija, si a ti te encanta todo lo que tiene que ver con aves ¡Ah! ¿Pero qué haces? Dale, dale, mete una mordilla ¿Ya? ¡Ay, Dios mío, que los cuatro no se quitan los ojos! ¡Ay, qué dulce esto! ¡Mira! ¡Mira! ¿Está muy malo? Sí Mija, pero ¿por qué? ¿Está muy, muy malo? Mija, eso no... Creo que mami lo cocina nada más con un poquito de sal No, eso no tiene nada Esto sí está rico ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Round número dos! ¡Ay, papá! ¡Ay, se está acercando! Ahora me tengo que escoger a mí Ah, no, y él viene a la chava, chava, para que yo no pueda mirar ¡Ay, Dios! ¡Alabao! ¡Alabao! Es que ya por su cara ya me empiezo a preocupar ¡Alabao! Tengo miedo No, ese tienes que tener miedo ¿Por qué tú sabes? Porque ya yo sé ya Voy mera saltiguando me estoy ¡Ay, Dios! ¡Ciácara! ¡Ciácara! ¡Quítame lo malo! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡No, ni lo miren más! ¡Dá, déjalo invento! ¡Aquella mano le está temblando más! ¡Oye, eso se está moviendo! ¡Eso es un bicho arriba! ¿A quién? ¡Ay, Dios mío! Creo que te embarcaste No, yo creo que me embarqué ¡Anda, p***o! ¡Alabao! ¡A ver! ¡Cereso! ¡Abre! ¡Abre! Eso es trampa, serio ¡Abre! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero abrir eso! ¡Abre! ¿Pero por qué razón? A ver, ¿por qué? Bueno, ya esto se va a abrir el mío Ya sé que esa es la gomita ¡Aaah! ¡Qué clase es este! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, escuchaste mi plegaria! ¡Gomita! ¡Oye, pero todas las gomitas me dan con pelo! ¡No, no! ¿Ustedes de dónde trajeron eso? Es que imagina tú Ese pescado está hasta con las escamas ¡Ay, mira, mira, mira el ojo! Ven acá, pero pregúntenle a mami si le quitan menos el mondongo ¡Mami! Bueno, yo le veo un hueco ahí, así que yo le puedo dar un besito ¡Aaah! Está diciendo producción aquí que el mondongo se salió cuando se estaba hirviendo ¿Qué quiere decir que el pescado es río? ¡Ay, Pipi, dale, dale, que tú puedes! Pero mira, tienes que comerte la cola o la cabeza ¡Qué mala soy! Mira, Pipi, yo le voy a comer la cabeza a mi pescadito Así que tú le tienes que comer la cabeza al tuyo ¿Cómo le voy a comer la cabeza a ese pescado? Eso no se come ¿Qué no? Yo le puedo dar un besito, mira Si en Cuba comiste cantidad de cabezas de pescado No te estoy entiendo Yo lo más que puedo hacer es darle un besito a la cabeza Pobrecito el pescado, no nos vamos a comer el pescadito, vieja pobrecita ¡Uy! Yo sí le voy a comer la cabeza al mío ¿Qué viene en la cabeza? Mira, yo me voy a comer un pedacito Ay, qué rico está esta gomita, este es el limón Para no quedar mal con la gente No, te tienes que comer la cabeza igual que yo ¿Cómo me voy a comer la cabeza? Bueno, la cola, yo me voy a comer la cola y tú te comes la cola La cola esa no se puede comer tampoco ¿Quién dijo que no? No, eso no está frito Normalmente la cola es la que hace crack, crack Sí, claro, cuando está frito, eso no está frito, esa cola está viva Mira, yo me he comido la cabeza y la cola Yo me voy a comer esto, eh Ya ¿Está rico? Está mejor que el pollo de eso que me vieron primero Eso sabe pescado por lo menos Mira, yo me lo comí entero casi, mira Ya, me lo comí entero, ¿por qué tú no comes más? El ojo Mira, ¿cómo se va a comer un ojo pescado? ¡Qué clase de suerte! ¡Ay, estoy feliz! No, pero me da lástima comer pipi No, pero la vamos a encender ahora Ahora me toca escoger a mí y la voy a pelar Lo único que hace falta, porque yo sé que estos videos empiezan de abajo arriba Es que el último le toque a ella, eso es lo único Dios mío, por favor, concedeme No, que la esposa me tocó mi laraña Concedeme, no, concedeme Yo espero que esta vez, yo dije que nada extremo Producción, ustedes compraron insectos y esas cosas de nuevo, yo no voy a comer insectos ¡Listos para el tercer round! Te voy a volar ¡Alúmbrame, por favor, alúmbrame! Me toca a mí, vamos, vamos, vamos Pipi, ¿tú me quieres? Sí Entonces coge mal Mira, voy a pitear, ¿cómo se pitea en Cuba? Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tan bonito? Pito, a la cera verdadera, pim, pom, bote y fuera ¿Y fuera qué significa? Salida, ¿tiene usted? No, eso no es verdad ¿Cuántas patas tiene el gato? Una, dos, tres y cuatro No, siempre sale este Ya, eso te toca ¡Dale ya! ¡Dale! ¡Dame! ¡Ay, Dios mío, Jesucristo María y José! Yo no puedo creer de nuevo ¡Ay! Este pesa ¿Qué? ¡Ay! ¿Pero qué cosa es eso, hijo? No sé, pero parece un fantasma ¡Qué cosa madre, eso parece un slime! Este es el moco Shrek Eso parece un moco, un slime ¡Eso es un slime! ¿Tú me diste a mí un slime a comerme? ¿Ustedes me dieron un slime? No sé, eso parece un slime Un slime ¡Ay, Dios! ¡Oh! Se supone que eso es un pepino ¡Eso es un pepino! Coño, a mí siempre me lo traen o con pelo o con guasasa Mira, hay una cosa ahí Oye, pero esto lo lavaron, esto está sucio Esto está sucio, mira que después me enfermo ¿Más cuánto costa? ¿Cuánto costa? Eso ha de saber a limón Porque todas las gomitas verdes son de limón Mira, a ver, dale, mételo tú primero a la mordida Voy ¿Es limón? Es de pepino ¿Es de pepino? Las gomitas son siempre dulces ¿Esto es de pepino? ¿De verdad? Sí, pruébalo para que tú veas que rico está No, a mí me toca comerme esto Menos mal, niño, esto tiene hasta tierra, caballero Que a mí me gusta la verdura Para mí esto no es tan trabajoso comerme esto Lo único que está muy sucio está lleno de tierra Me la voy Tanta prueba este para que tú veas que rico está Está lleno de tierra Pruébalo, pruébalo Ay, qué malo está eso Ay, no, eso está malísimo Qué descarado tú eres Ay, no, eso no me gusta Ay Ay ¿Pero qué es eso? Tiene como sazón No, eso no sabe a pepino, eso sabe a sazón Ay, como si tuviera ajo, cebolla y esas cosas Qué malo está este No, eso está malísimo Mille, no te fue bien ni siquiera cuando te tocó la gomita Ay, sí que bien, la suerte He hecho a perder A ver, le voy a morder esto Mira, mira Qué bueno Es que está... No, pero ese sí es rico Pero está un poquito amargo la cáscara Porque es un pepino viejo Es un pepino muy adulto Los pepinos ricos son cuando están todavía jovencitos Próximo round Mille, te ha tocado todo, todo lo malo Me ha tocado todo lo malo, pero ¿por qué? Al final me va a tocar lo bueno Todo lo malo le tocó al Pipi hoy Yo estoy impresionada de la suerte que yo he tenido hoy Así sí se pueden hacer muchas, muchas partes más de este video Estamos esperando ya el último round El último siempre promete Ay, Dios, ¿qué nos traerán? Ya quería aprovechar para recordarles que si quieren cuarta parte Tienen que darle like a este video Porque nosotros seguimos haciendo parte en dependencia de la aceptación que tenga el video Así es que, like, like, like si quieres más partes de esto mismo Ahora sí tengo miedo No, sí me toca escoger a mí No, pero por eso mismo, para que tú no veas nada Tenemos público aquí, ven, ¿quiero saludar? Te da pena Ay, Dios mío, creo que mejor ahora te tapas los ojos Porque tal vez esto te va a desovomitar Yo tengo mucho, mucho miedo porque en el video anterior me dieron a comer una araña Bueno, estadísticamente ahora te tiene que tocar lo malo Si no, es que en este video me fue súper bien, ya yo sé que me va a tocar algo malo Ayúdame, anda No, no, no empiezo a hacer trampa Mira, en el video pasado que hiciste trampa y al final te fue más mal Es que yo voy leyendo las caras de la gente a ver ¿Tú dices que coja este? Si me va mal te voy a matar Bueno, vamos a hacerle caso a la muchachita que llegó ahí que me está diciendo que coja este Dios mío, no me hagas esto Espérate Ay, Dios Te toco lo malo No ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Se fue el tiro Pero qué posibilidades matemáticas hay de que en cuatro cosas te salgan las cuatro manos A ver, dime, explícame Es que yo hoy tengo el día bueno Ok, yo me voy a comer mi gusanito con mucho gusto Dale, destapa eso ahí Espérate, espérate, te voy a comer mi gusano primero, que seguro si lo veo ya Mmm, qué rico Ay, Dios mío, Jesucristo Eso está duro Ay, no, qué feo está eso Ay, qué feo Ven acá, ¿lo prieto es la cabeza o el cucú? Ay, mira para las paticas Estoy gozando, ¿por qué me tocó lo bueno? Dale, Pipi Asume No, me da hasta fatiga, me da fatiga ver eso ¿Tiene peste? Ay, pobrecito, me da lástima, nada, no te lo comas, Pipi Ay, no, yo no puedo ver cómo él hace eso Yo no puedo ver cómo él hace No lo puedo creer Y justo la cabeza te comiste ¿Pero qué es tan crujiente o tan blandito? Está malo, malísimo Ay, qué asco Tata, pero tú tuviste demasiada suerte en este video No, todas las cosas buenas me tocaron a mí ¿Tú te acuerdas cómo se acabó el video pasado? No, 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 no No, Miguel, no No, caballero, no No, no, pero si no me tocó Eso es trampas No me tocó, no me lo metas en la boca No, no, chico, no Asco A ver, yo lo voy a agarrar ¿Tú eres capaz de comerte eso? Dale, ven Es más, si tú te lo comes, yo me lo como Esto es una niña de 11 años, la acabo de conocer Venía caminando por ahí, se quedó viendo Y la invitamos a participar Esos son gusanos Si tú eres capaz de comerte uno Yo tengo que poder Porque si una niña de 11 años se lo come ¿Por qué no voy a poder yo? ¿Se vale chiquito? Sí, claro Sí Oye, qué vaso más lindo tú tienes ¿Estás segura de quererlo ser? Yo tú no me lo comería No, no están tan malos Yo tú no me lo como ¿Tú estás segura? ¿Tú eres capaz de comerte eso? Es un gusano de los que hay en la tierra Pues si los peces lo comen ¿Por qué yo no? Ay, mi madre Me salió filósofo No me combino No me combino ¿Te lo comiste? ¿Se lo comió? No No, porque ¿a qué sabe? Saladito ¿Es saladito? ¿Y cómo es la textura? ¿Babosa o crujiente? Crujiente Ah, entonces ese es frito ¿Como un dorito así? No A la mano Mi mamá me va a recoger Ay, tu mamá lo que te va a regañar Cuando vea este video Chao Chao Ay, Dios mío Yo espero que su mamá nunca vea este video ¿Es una vecinita? Sí Así es como nosotros conocemos a los vecinos aquí Le damos un gusano Qué locura Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres un gusano? Bueno, yo prometí Ay, pero ¿quién me habrá mandado? Es que yo no pensé que ella fuera capaz de comerse eso Es que a mí eso me da muy mala impresión Dale, dale, dale No puedes salir de este reto sin hacer nada malo Todo le tocó, todo lo bueno No puede ser Ay, Dios mío Es que yo no puedo Yo no puedo Cógelo, analízalo Es que tengo que pensar que no es eso Tengo que pensar que es otra cosa Claro, piensa que Que es, no sé Un dorito Ustedes están locos comerse eso ¿Cómo ella pudo? Yo de verdad que no puedo Ay, pero ella me daba balón mientras estuvo aquí Ahora que se fue ya no puedo Entré en modalidad, no puedo, no puedo, no puedo Esa está flaquito Mira, coge este, mira Este está más chiquitito Ay, pero es que mira las paticas Ay, Dios mío Yo no sé si puedo Ay, ay, ay Miren esto Ay, miren Eso negro que tiene delante es la cabeza Y todos esos punticos negritos son como las paticas, eh Está lleno de paticas Ay, yo no sé si yo pueda Ay, porque yo me metí en esto Ay, ok Ya no lo voy a pensar más Esto es un palistroquito Uno, dos y tres No quiero con chicaño No quiero con chicaño No, tú sabes qué cosa Eso tenía adentro como una cosita blandita Como si fuera el mondongo ¿Tú no sentiste el mondongo? Pero frito No, no, no Eso no me lo puedo comer Mira Tata, ¿cómo me decían a mí en Italia ahí? La patumiera ¿Qué quiere decir eso? Ya no puedo creer que tú te vas a meter todo eso adentro la boca Voy Voy Yo también lo puedo hacer, miren Chirrin, chirrán Hasta aquí el videíto de hoy Yo espero que te haya divertido Ya sabes lo que tienes que hacer Si quieres una parte sucesiva Lique, 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 Lique Si llegamos a los 200.000 O subimos la parada Es más, si llegamos a los 250.000 Lique Le voy a hacer la cuarta parte Tú vas a tener más partes que viernes tres El Pipi se abrió su propio negocio Y quiero aprovechar la situación Para darle un poquito de publicidad A ver, ¿cómo se llama? Hcgoods LLC Le vamos a estar dejando el enlace En la cajita de información ¿Qué cosa es? ¿La página de Facebook? Es la página de Facebook Si pueden pasar por ahí Y regalarme un like Un like Se los voy a agradecer mucho Para que la página coja un poco de fuerza Gracias Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo Llega El Paris de FOMO El Paris de FOMO